Más vale ser perverso que así ser reputada. Cuando quien sin serlo le incide a lo condena y pierde justo gozo al ser tan mal juzgado, no por lo que sintamos, sino por vista ajena. ¿Por qué ojos ajenos, falsos y adulterados, tanta atención le prestan a mi sangre ardiente? ¿Por qué ve más flaquezas quien tiene puntos flacos? ¿Y quiere dar por malo lo que yo sea excelente? La causa de mi despichida Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no es su voltura Lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa No Yo soy lo que soy Y aquellos que me acusan Al repasar sus faltas Las mías Las mías creen probadas Tal vez yo sea recta Y su mirada Turquia Mis hechos no concuerdan con mentes depravadas Salvo si esta maldad Salvo si esta maldad se considera Que todo hombre es malo Y en su maldad Impera Me moría de dolor A causa de su partida El otro día ¿No? Te quedaron en la tía ¿No? 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 Gracias por ver el video.